Bueno, señores, el show más loco y lésbico que yo he visto en los últimos tiempos lo protagonizaron Madonna y la artista dominicana Toquicha, Toquicha Altagracia Pérez, quien llegó de sorpresa al concierto de Madonna en el Madison Square Garden y ahí se dieron lengüetazo, ahí llegó su badera, ahí Toquicha le hizo así por la raja Madonna, Madonna se le pegó por atrás, Madonna se veía como que estaba dopada, para no decir otra palabra, Toquicha ni se diga, y yo creo que ya esta cuestión de mandar estos metamensajes, eso no es un metamensaje, es un mensaje directo, eso es un DM, mandar este DM a las masas de que todo eso es normal y más en artista, yo creo que es un objetivo que la élite ha cumplido porque me voy hasta allá, porque no, es que eso no tiene otra explicación Mayle, eso no tiene otra explicación porque las artistas femeninas a través del tiempo que han hecho en tarima, bailan esto, o sea, le ponen un chinde picante, pero tú no ves ya ese, como esa euforia y ese deseo de hacerlo tan real y eso lengüetazo así, señores ustedes no vieron los videos pero eso, a mí me encantó, yo hasta me excité wow claro que sí decídete, a ti te gustan las mujeres o los hombres no, y yo te voy a decir algo, Conejo, yo entiendo tu comentario y sé hasta donde tú quieres llegar con esto pero lamentablemente esto no es un show para niños, esto es para adultos no, no, no es Madonna y no es para niños, pero los videos si los ven los niños no, 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 no total administra las redes sociales las páginas que puede utilizar, total tú te administras XNXX no, yo no, porque yo me pago mi proveedor de internet por lo tanto yo tengo que tener acceso a todas las páginas que yo quiera ver y como les decía, entonces, esto no es un show para niños hay un grupo de personas que lo consumen a mí me parecen dos mujeres sumamente profesionales dando la esencia de Tokicha dando la esencia de Madonna y esa es su marca, esa es su línea y lamentablemente tú no las puedes ver a ella como un padre nuestro que está en los cielos no, tú la vas a ver exótica, excitante qué rico eso estaba rico vamos a ver ahí, vamos a ver el video producción, por favor, cuando usted pueda colóquemelo por ahí para que tenga más o menos un preámbulo ay, quiero un corito así ya, tú estás quiero un corito así tú estás declarada qué rico claro, me animo tú estás declarada ya me animo atención a las mujeres que les gustan las mujeres aquí está Mayle disponible atención a las mujeres que me escriben en Instagram ahí está Mayle vamos activas declarándose bisexual abiertamente diablo me gustaría la ropa de McDonald's me gustaría esa ropita de McDonald's ahora escuchando viendo este video se me vino a la mente una canción ¿cuál? que una quise así que soñé que estuve con el con el cariño yo creo que San Pedro quise decir yo creo que tú me dejé llevar por la luz yo creo que tú cuando te pones el mantel te pones un medio loco si me dijeron eso mismo está muy de carnaval la voy a utilizar todo este mes así que si durante todo este momento con esto ya ustedes saben que es por la fecha mira recordemos también que Madonna siempre que se ha caracterizado por este tipo de show sí pero no tan picante lo hizo también lo hizo con Cristina Aguilera pero no tan picante bueno pero en otros tiempos vamos evolucionando y ellos están adaptándose a lo que exige el público hoy en día bueno sabemos que hoy en día hay una liberación de género hace años atrás era muy difícil ver a una lesbiana y hoy en día tú la ves fácilmente yo lo que sí te puedo decir que eso es parte del nuevo orden eso es parte de un nuevo orden y lo que sí yo sé que Madonna es una sacerdotisa de esas sociedades secretas tienes tienes prueba y ella ella fue quien bautizó a Tokicha y la metió a la élite ay que me bautizé a mí ustedes todos desmientan ustedes porque yo sí manejo información yo manejo información pero donde podemos encontrar argumentación todo el que ha visto mi segmento en la meca urbana llamado mitos y leyendas sabe del mitos y leyendas que les realicé a Tokicha donde expliqué también eso mismo de que Madonna es una sacerdotisa vieja a nivel de élite y todo el que está viendo este contenido sabe de lo que yo estoy hablando digo el que esté despierto no como ustedes que están durmiendo la vida se hizo para vivirla la muerte te espera detrás de la puerta goza tú lo que estás diciendo aquí es que tú estás preparada tú estás preparada para hacer tortilla siempre y cuando usted sea mayor de edad usted se mantenga tú estás preparada para hacer tortilla usted puede hacer lo que tú lo que estás diciendo aquí es que tú estás preparada para hacer tortilla una cosa triste tú no tienes que ver con eso ni administrarme claro si yo quiero hacer tortilla yo hago tortilla de bolsillo que rico que rico no te preocupes que no te preocupes que si yo tengo que pagarle tú quieres hacer el trío no te preocupes que si yo tengo que pagarle promo a este corte yo lo voy a pagar a este corte para sacar que te voy a poner como bisexual en todas partes porque tú tú no yo no tengo nada lo que pasa es que esta esta habla mucha mierda es que no que yo que a mí no me gustan las mujeres que pasa con esto que yo no me he comido una porque no me da la gana pero si mañana yo tengo deseo de comer tú amaneces con deseo de beber tu café si me quiero comer una mujer un día me la voy a comer y nadie tiene que meterse en eso atención toquicha aquí está maile para que tú te la lleves para jarabacoa para donde a ti te gusta ese show lésbico yo pienso que no está mal que el artista haga su show que le ponga un chinde picante que haga un chinde sobeteo pero señores eso está muy crudo eso está muy no yo quería ver un show no yo quería ver yo quería ver un show un show de una presentación cantando un tema porque para eso porque soy bien un tema un tema chuleando se cantaba rico rico oye no me hable de eso pero lo hizo Karol G con John Mico y que Karol G se dio ese lenguetazo acaso sobadera sobadera sobaito ¿qué acabo de decir? porque parece que están tapados porque Madonna ¿qué acabo de decir? no, ¿qué acabo de decir? que no está mal que las artistas las artistas bailen lo que sea un sobaito pero no vi que esa vaina hay nada más le faltó vas a hacer los pantalones la doy ya y si se lo bajaban era parte del show era profesional claro entonces yo voy a aprovechar cuando vengan aquí tu segmento que es con mujeres yo te voy a yo le voy a a referir a la producción que hagan algo así porque eso es parte del show eso es un show eso es un show cada quien es libre claro yo no puedo venir a tachar a Toquicha ahora yo no mantengo esa mujer ni a Madonna mucho menos atención la élite aquí está Mayle que está dispuesta a servirle a ustedes recuerden suscribirse activar la campanita de notificaciones ¿qué usted piensa sobre el show más loco y lésbico de los últimos tiempos? sabroso entre Madonna y la artista dominicana Toquicha que más que fue a cantar fue a chulear y a hacer tortilla con ropa fue profesional y profesional a pajaria recuerden recuerden suscribirse está en el canal de Luis Show mete mano